Marte Marte es sin duda uno de los planetas más conocidos del sistema solar, entre la población en general. El cuerpo celeste debe su epíteto característico, el planeta rojo, a sus abundantes depósitos de polvo de óxido de hierro, que no solo cubren prácticamente toda la superficie del planeta, sino que también permean su débil atmósfera. Con un diámetro de aproximadamente 6.800 kilómetros, el icónico planeta tiene solo la mitad del tamaño de nuestra Tierra. Gracias a Perseverance, Insight, Curiosity y otros, actualmente podemos disfrutar de numerosas imágenes de alta resolución de la superficie marciana. La impresionante superficie de Marte Estas imágenes del Monte Sharp y sus cordilleras circundantes tomadas en 2015, nos dan una impresión incomparablemente auténtica de la estructura natural de la superficie del planeta rojo. Aires on Hill, una formación natural en las inmediaciones del Monte Sharp, también exuda una atmósfera mística. Las icónicas selfies galácticas tomadas por el rover Curiosity durante su misión a Marte en el segundo planeta más pequeño del sistema solar, también son inolvidables.